No tenemos nada que hacer, se acerca el verano, la playa no se ama y para mi seria un placer Con un poco de dinero en la mano y nos vamos Pon la ballena en la mano, pon la caguama en la mano Pon la cerraza en la mano, tomamos los emborrachamos, la peda no para Pon la ballena en la mano, pon la caguama en la mano Pon la cerraza en la mano, tomamos los emborrachamos, la peda no para Saca la ballena Estilo que yo quiero otra vez, ataca Cuando se bañen sin yo se destapa Mira como se le empina y tengo adrenalina, vamonos por la cantina Esto si esta pura, paso a ser cool, respetame con que somos oscuro En nuestra perilla es un bachacuz Eo, eo, ya estamos pero quiero mas alcohol Eo, eo, que se ve llena pero pal fisico Las chicas se almorotan cuando escuchan al estilo Usted ha visto como reto un buen lugar conmigo UFM, estilo caligero No conmigo, se me gusta el DJ Nars Muy bantero Saca la ballena La noche esta buena De dia no hay pena Tu visión tambalea Saca la ballena Saca la ballena La noche esta buena De dia no hay pena Tu visión tambalea No tenemos nada que hacer Se acerca el verano La playa no se llama Y para mi seria un placer Con un poco de dinero en la mano Y nos vamos Con la ballena en la mano Con la cava en la mano Con la cava en la mano Tomamos los emborrachamos La peda no para Con la ballena en la mano Con la cava en la mano Con la cava en la mano Tomamos los emborrachamos La peda no para Destapa lo, destapa lo, destapa el ballenón Un trago necesito y mas con este calorón Destapa lo, destapa lo Que empiece la ocasión Ya sea de fiesta, antro o de conversación Destapa la botella, destapa el ballenón Olvida toda pena que empiece el fachandón El baile mexicano, norteño, latinoamericano Verde, blanco y rojo para mis paisanos Tacos, cerveza, cantable, guitarra La virgen, menudo, los dulces piñatas Una Tijuana, el E.A. y las megas nevada Quiero otra ballena pero que se viene helada Saca la ballena La noche esta buena De día no hay pena Tu visión tambalea Saca la ballena La noche esta buena De día no hay pena Tu visión tambalea Pon la ballena en la mano Pon la cava en la mano Hey, hay que disfrutar, luchar, no pido usar Pon la ballena en la mano Pon la cava en la mano Estilo callejero dando algo mal Demasi a tanto ¡Pum! 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 ¡Pum!